Respecto a la medida que se va a adoptar en este instante en el mercado de Rancabo. En este instante se está informando a la administración que se va a aplicar una prohibición de funcionamiento. Esto debido a que el día de ayer se hizo una fiscalización donde se pudo presenciar gran cantidad de fecas de ratones. Fecas de ratón en distintos estados, algunas más secas, otras más frescas. Lo que esto nos hace deducir de que existe gran cantidad de ratones y esto provoca un riesgo para la salud de la población. ¿Esto corresponde a roedores que estarían dentro de este recinto o en sectores también aledaños acá al mercado? A ver, si es que existieran solo en sectores aledaños nosotros no estaríamos haciendo esta prohibición de funcionamiento. Esto es debido a que los roedores están dentro del recinto y se vio una gran cantidad de fecas. Nosotros estamos en conversación con la administración, necesitamos que ellos hagan un manejo, un plan de derratización. Y nosotros tenemos que venir a comprobar de que fue realizado y que las condiciones para volver a operar en este mercado sean las suficientes, que no tengan riesgo para la salud de la población. ¿Hay un plazo, Ceremi, para realizar todo esto? No, no hay un plazo. Lo importante es que sea lo más rápido posible. La administración del mercado tiene que demostrarnos de que hizo lo correcto y nosotros ahí levantaríamos la prohibición. ¿Se pudo conversar con los locatarios? ¿Qué piensan ellos? Sí, nosotros directamente, nuestros fiscalizadores han conversado con algunos locatarios y obviamente hay opiniones de todo tipo. Algunos encuentran que efectivamente la limpieza y la cantidad de ratas, esto es necesario tomar esta medida. Otros no están tan de acuerdo con la medida. Ya, ok. O sea, ¿estaría sin funcionamiento por el fin de semana o por ahora? Estaría sin funcionamiento por el fin de semana. Esperemos que por el bien de todos, también por el bien de la comuna de Rancagua, por mantener el mercado, las tradiciones, que esto se pueda solucionar lo antes posible. ¿Ellos contaban con estos controles de plaga que habitualmente tienen los locales comerciales? Sí, tengo entendido que sí. No tengo en este momento el dato de la frecuencia y las últimas veces que lo habían hecho, pero obviamente también manejaban estos controles de plaga que se exigen para todo este tipo de locales. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estaban las palabras del Ceremi de Salud, Rafael Borgoño, a esta hora de la tarde. Vamos a conversar también con la autoridad sanitaria, un fiscalizador, Nelson Adrián Flores. Estamos en vivo y en directo desde el mercado con esta prohibición de funcionamiento. Nelson Adrián Flores. Nelson Adrián, jefe del Departamento de Ajeción Sanitaria. Doctor, si nos pudiese contar respecto al riesgo de que existan estos roedores, ¿cuáles son los indicios que se encuentran al encontrar esta alta cantidad de pecas de ratones? Ya, bueno, este lugar siempre ha sido llamativo por eso, porque siempre existe por razones de movimiento, presencia de roedores, pero cuando están adentro del recinto, lo que eso se complica. Indica que hay muchos animales y eso va a significar un alto riesgo para los alimentos que tenemos acá. Entonces los alimentos son contaminados con orina, con feca de rata y eso va a llegar a las personas. Y ahí tenemos un sinnúmero de enfermedades causadas por este tipo de plagas. Son guarenes, entonces van a andar, van a ir de la alcantarilla. Después llegan acá los alimentos, se orinan, tenemos problemas de leptospirosis, pueden transmitir salmonella, ¿cierto? Incluso si andan en la alcantarillada pueden transmitir el tifur, que es conocido también. Y parásitos, hay tan muchas enfermedades que tenemos que prevenir. Entonces en este momento nos llama la atención y tenemos que hacer esta medida de manejo urgente, que va a significar un ataque violento con plaquicía hacia los ratones y tener un efecto en corto tiempo, porque son productos que basta con que lo coman una sola vez, además de limpiar, ordenar, sacar restos, residuos, y que hagan un manejo adecuado, porque el manejo está un poco desordenado del control de plagas y esto tiene que ser muy sistemático. Entonces eso es lo que estamos llamando ahora y que se comprenda la medida, porque se enviende la comunidad. Se ha hecho llamar también a sacar ojalá todos los productos que tienen los locales. Claro, que los saquen porque estos días como están preparados, pueden seguir trabajando, pueden entrar, pero trabajar en el sentido de limpiar, de sacar los residuos, de sacar la basura, de higienizar, desinfectar sus sectores, buscar toda esa parte donde encontramos feca, todo lo que son las heredas alrededor, las cercas. Es decir, hay que hacer un aseo bien profundo, cosa de eliminar lo que los ratones buscan, que los ratones vienen a buscar eso, alimento básicamente. Y aquí al alrededor también, porque podemos tener problemas afuera y los ratones ingresan. Y eso es lo que queremos nosotros evitar, tener estas plagas bajo control. Por ejemplo, aquí al frente hay una bodega que tiene visiblemente mucho material y en desorden, pero no corresponde al mercado. Esto es del supermercado que está acá al frente, ¿se va a hacer algún tipo de fiscalización ahí también? ¿A qué se exponen ellos? Claro, lo que pasa es que ese tipo de basura que hay ahí no es basura orgánica, ¿cierto? La basura orgánica alimenta a las ratas y llegan ahí y son atraídas, pero sí sirve de refugio, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de también, hay que tener responsabilidad de mantener bien ordenados, no es una bodega de residuos eso que está ahí. Tienen que ver qué está pasando y ordenar eso también para favorecer el entorno. Ellos son parte del entorno en el que la gente de la comunidad viene a buscar alimento acá. Ahí estaban las palabras de el señor Nelson Adrián Flores, quien está tratando de explicarnos un poco sobre lo que ocurre acá en este sector, con esta prohibición de funcionar. Acá se acerca una de las afectadas. Entonces me interesa saber si van a fiscalizar, nos están fiscalizando a nosotros, qué es todo lo circundante, supermercado, paseo Rochet, Fruna y todo lo de al frente, ¿va a ser fiscalizado también? Sí, todo lo que se fiscaliza se busca lo mismo, hay dos placas que son muy radísimas, una son las ratas y la otra son las baratas, son las dos que hay una medida sanitaria urgente, ¿cierto? Entonces nosotros estamos siempre vigilando y siempre cuando se detecta qué tipo de cosas está más cóndula, es decir, hay muchos locales que son en forma individual, lo que va a ser acá es que es colectivo. Entonces por eso se... Sí, pero como le digo a mí, nadie me ha fiscalizado y en mi local usted encontrará todos los formularios establecidos por el Ministerio de Salud y ni un problema ni de baratas ni de ratones y voy a tener que tener cerrado a lo menos dos días. A ver, es que el recinto es general, lamentablemente es comunitario, tiene que ser todo porque nos sacan a usted a hacer una acción y los vecinos no la hagan. Ya, entonces va a ser fiscalizado todo el área circundante. Permanentemente se fiscaliza, ahí está nuestro fiscalizador. Ojalá sea pronto. Gracias. Ahí está entonces una de las afectadas. Bueno, cuéntenos un poco sobre su impresión. ¿Su molestia por esta medida? Bueno, esto por el bien de todos está bien, sí es cierto, pero resulta que yo como local comercial del mercado de Rancagua, tengo una fuente de soa, fuente de soa a la esquina, no he sido fiscalizada por el Ministerio de Salud. En mi local pueden entrar en estos momentos y no van a encontrar ningún vestigio de roedor ni de barata. Entonces tengo que tener dos días cerrados por un problema colectivo. Si es por el bien de todos será bien, pero realmente dos días de fin de mes no es ninguna gracia. ¿Usted señalaba que acá, si acaso se iban a hacer fiscalizaciones? Me interesa, me interesa que se fiscalice alrededor del mercado lo que es rodoviario, lo que es pasaje rocher, lo que es supermercado Cugat. Nosotros estamos en límite con un basural del supermercado Cugat. ¿Qué pasa con eso? Son nuestros vecinos, por supuesto, los ratones pueden venir de allá, por más que nosotros tengamos limpio. Nuria Fernández. Gracias. Ahí estaba entonces una de las locatarias. Sigue conversando acá el Ceremi de Salud, Rafael Borgoño, con algunos de los locatarios, parte de la administración de acá del mercado de Rancagua, quien se encuentra con prohibición de funcionar debido a que se encontró, por supuesto, una plaga de ratones. Ya esto vinieron a fiscalizar varias veces, por lo que se encontraron con fecas de ratón. A priori son tres días los que tiene que dejar de funcionar el mercado para que se activen los protocolos, por supuesto, y se instalen estos dispositivos contra ratones. El próximo día lunes se podría hacer nuevamente una revisión, lo explicaba el Ceremi, si es que hay indicios de que se instaló bien todo esto, de que los ratones obviamente mordieron estos cebos, ya hay nuevamente la aceptación de que este lugar siga funcionando. Mientras esto no suceda, va a continuar con prohibición de funcionar. Hemos visto parte de la gente, de los locatarios, que se encuentra acá en este lugar mirando. Vamos a tratar de acercarnos un poco con ellos. Estamos en vivo. ¿Usted trabaja acá, amigo? No, ando comprándonos. ¿Qué le parece que este lugar deje de funcionar por el fin de semana? Mal, porque estos son los días, los fines de semana son los días mejores. Son mejores para todos los locatarios, como la gente está libre el fin de semana. Está mal, porque van a perder de vender. Deberían haberlo hecho antes, antes que se juntara la plaga de ratones. ¿Hay un tema de administración, de locatarios? ¿Qué piensas? Yo pienso que es un tema de administración, porque es el encargado que tiene que comunicarle a los locatarios que lo que van a hacer o lo que van a, no sé, hacer algún proyecto o algo para limpiar. Ordenar, por último, ordenar en los locales que estén más ordenados, porque hay harto desordenado. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí está, entonces, alguien de quienes están en este lugar. Bueno, hay mucha gente que está mirando acá, que se acerca, aparte de los trabajadores también, que se encuentran sorprendidos con esta noticia, ya que la Seremia de Salud acaba de realizar este y de entregar esta prohibición de funcionamiento acá en el mercado de arrancados. Vamos a tratar de ingresar por acá. ¿Trabajador de acá, amigo? ¿Qué le parece esta medida de prohibición de funcionamiento? De puta forma igual, porque uno la ve por el lado aquí, aparte que hay una familia completa, aquí tenemos amigos de año, y aparte que hay hijos, hay mujeres, todo un entorno esto. Nos afecta no solo los locatarios, nosotros también que estamos sin trabajo. Entonces, como dijo mi compañero, que habló hace poquito, que esto tenía que haberse hecho, haber tomado las medidas mucho antes, no ahora. ¿Se habían detectado problemas antes? ¿Se avisó a la administración? Bueno, nosotros como trabajadores, nosotros nos informamos de eso, no tenemos información, solo los locatarios. No, pero uno por lo que ve, tiene que haber sido distinto, tiene que haberse preocupado de otra manera. Falta un poco más de información. Un poquito más de información, y ahí le he hecho las cosas como viernes o mañana, de a poquito, de a poquito haberlo hecho. Pero no hacía la tonta y la loca, porque aquí hay familia, detrás de unos hijos, hay mujeres, hay un montón de cosas, colegio, de todo. Entonces, encuentro que llegar y cerrarlo así, de rompirraja, no corresponde. Porque en esta fecha, sobre todo, aumenta la venta de Semana Santa. Claro, nosotros como trabajadores en este rubro, nosotros esperamos todos los años que llegue esta fecha, para estar bien económicamente, no sé, por uno mismo, no sé, comprarse, no sé, las cosas del colegio a nuestros hijos, todo eso. Uno espera este momento, la Semana Santa, para tener un poco más de lugar, un par de útiles escolares, que uno realmente no le alcanza para comprar, ¿no entiendes? Entonces, el fome que sea así, que sea justito a la Semana Santa, justo ahora, no puede ser antes, prepararse mucho antes, hasta que llegue la Semana Santa. Entonces, por ese lado, fome, compadre. Ok, muchas gracias. De nada, compadre. Ahí entonces, la opinión de quiénes son los afectados de acá, del mercado de Rancagua, con esta prohibición de funcionamiento, luego de que se detectó que hay una plaga de ratones. Bueno, lo reiteramos, este funcionamiento, esta prohibición de funcionamiento, se extenderá durante el fin de semana. Ojo, también, el día lunes se hará nuevamente un estudio, acá una revisión, por parte de la Seremia de Salud, detectando, obviamente, que se ha hecho un proceso, que mañana se limpie todo este sector. Vamos a tratar de conversar con parte de los locatarios acá, con los amigos que están en este local de fruta. Bueno, amigo, cuéntenos su opinión respecto a esta prohibición de funcionamiento. Igual es súper inesperado que el tema de los ratones está cerrado acá. Entonces, a lo mejor pudieron tomar cantidad de asuntos de antes en vez de haber venido de sopetón a cerrar. Si eventualmente es como un secreto a vos, aquí todos saben que está ese problema, pues no es como que haya aparecido recientemente. Entonces, a lo mejor no deben se ser tan drásticos, pero sí deben tomar a lo mejor acciones correctivas al tiro, no sé, implementar algún sistema de ratización, no sé, desinfectar esto, pero sin quitarle funcionamiento a la gente, es igual más que mal hay que tomar medidas correctivas en vez de restringir el tema. ¿Ustedes trataron de hablar con la administración? En este caso, ¿la administración sabía de la existencia de estas plagas de ratones? Mire, la verdad, nosotros no nos comentaron nada, pero cuando llegamos nosotros somos nueve acá. Ahí nos dijeron que eventualmente podíamos tener problemas de ratones, pero así como que la entidad como mercado, no, no tenemos información al respecto, pero sí los mismos vecinos decían que hay problemas siempre con los ratones de acá. ¿Y ustedes tuvieron acá problemas en el local? No, la verdad que no, pero yo no te puedo asegurar si la noche no pasaba, claramente, pero los vecinos sí estaban sabiendo de que el tema es así. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar los productos? ¿Tienen que sacar los productos? Nos tiene que dar la información, nos tiene que dar el jefe acá del mercado. Yo acá no puedo llegar y cerrar, pero si eventualmente él dice que hay una cláusula por algo, hay que obedecerlo. Lamentablemente en una fecha además que suben un poco las ventas. Totalmente, sobre todo estos días que son como los mejores, porque inicio de semana, pero no les digas que último si se cierra se subsane lo más rápido posible. Cerrar el problema porque todos los vecinos también tienen todo y aparte un tema higiénico que hay que, como se llama, corregirlo a la brevedad. Muchas gracias. Ahí está entonces conversando parte de los locatarios del mercado de Rancagua donde se ha hecho este funcionamiento. Claramente acá hay una molestia porque es un plazo que ellos tienen también donde hay una alza en las ventas Semana Santa, estamos a 12 días de Semana Santa, pero también está el otro lado que es la seguridad también de los consumidores que asisten a este local los fines de semana, almorzar con la familia, que vienen a comprar sus productos durante la semana. Muchos también nos comentaban fuera de cámara que existían algunas denuncias que se había hecho en la administración que no se habían tomado cartel en el asunto y también lo que dice la Seremia de Salud es que también ellos habían visitado, no es que lleguen de golpe a hacer una revisión y no, esto ya venía de hace días. Algunos también se explicaban que está cerca de la línea del tren, por ejemplo, que hay unos basurales atrás, hay una molestia obviamente en general de esta situación. Primero entonces, mañana, bueno, lo que ha pedido la Seremia de Salud es que se cierre acá todo, que ojalá la gente cierre sus locales, que saque algunos alimentos para que puedan instalar estas trampas y ojalá de realización de este lugar. Vamos a acercarnos acá, a ver si podemos conversar con más gente de esta carnicería. Amigo, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué le parece esta medida? Vamos a avanzar por acá. Un lugar además totalmente familiar para el fin de semana. ¿Usted trabaja acá, amigo? ¿No? Ya. Ok. Ahí está. Entonces, la gente vamos a recorrer un poco más este lugar. Hay muchas sorpresas, hay que decirlo. Se entregó obviamente a la administración del local toda la documentación donde se explica un poco el motivo de esta prohibición de funcionamiento que esperamos y que también por el bien no solamente de quienes asisten a este lugar sino que también por el bien de los locatarios se sanitice lo más rápido posible. Esto se espera que sea el día lunes donde se va a hacer una nueva revisión y ahí se va a proceder a decir si es que esto nuevamente se reabre o sigue hasta que se subsane esta situación acá en el mercado de Rancagua. Reiteramos entonces con esta prohibición de funcionamiento que ha realizado la Seremia de Salud luego de realizar varias inspecciones se encontraron placas de ratones. Conversamos con algunos de los locatarios que nos dicen que esto no es un tema nuevo sino que ya existía que se había dado aviso a la administración un tema lamentable. Todo lo que podemos informar a esta hora de la tarde en vivo y en directo son las 4 con 13 minutos desde el mercado de Rancagua con esta lamentable prohibición de funcionamiento en un lugar tan familiar podríamos decirlo. Cualquier minuto enlazamos nuevamente saludamos a toda la gente que se ha conectado y que también ha dejado sus comentarios en esta transmisión. Gracias. Gracias.